vamos a ponernos de pie si no lo están con los pies juntos cuerpo centrado si no pueden ponerse de pie o no quieren ponerse de pie pueden permanecer sentados o incluso acostados y están muy cómodos nada más busquen que su cuerpo esté simétrico que no haya más peso de un lado que del otro que no estén oprimiendo alguna vísera algún órgano que el tórax esté despejado que los espacios entre órganos y vísceras se perciban amplios asegúrense que su barbilla esté ligeramente contraída y sus cervicales bien abiertas en esta posición cierren sus ojos un momentito y piensen en algún acontecimiento en alguna situación en la que se sientan atrapados por un momento solamente identifiquen si es que no tienen algo muy claro identifiquen algo para que lo tengan claro ya está no le den más fuerza ya lo identificaron ya está ahí ahora usen su mente para pensar en cómo se sienten cuando se sienten exactamente al revés de cómo esa situación los hace sentir no piensen cómo le van a hacer no piensen si es posible no piensen en los requisitos en las condiciones en el cómo solo piensen en en de qué forma se siente lo contrario si es algo que les genera miedo cómo se siente tener valor si es algo que les genera angustia cómo se siente tener paz tranquilidad si es algo que le genera enojo resentimiento cómo se siente estar en amor en perdón y en todos estos casos cómo se siente esa libertad cuando conectamos con el opuesto cuando nos damos cuenta de que nuestro pensamiento es capaz de llevarnos a la experiencia es capaz de llevarnos a la emoción y que desde ahí ya estamos construyendo un cambio un cambio interno que con la suficiente constancia perseverancia y buen trabajo tarde o temprano tiene que verse reflejado también en lo externo entonces conecten con esa emoción opuesta a la que los limita y observen sientan disfruten la libertad que conlleva usar su mente de forma distinta ante la misma situación y vean cómo tienen el control cada vez que la situación sienta que los está rebasando hagan este ejercicio vuelvan a ver ok claramente me está pasando esto estoy sintiendo esto ok cómo se siente lo contrario cómo se siente exactamente lo contrario recordando que al sentirlo empiezan a vibrar en esa frecuencia a nivel de pensamiento a nivel de tejido a nivel de fluido y eso los va a llevar no a que mágicamente se arregle la situación necesariamente pero sí a que sus pensamientos tengan otra calidad a que puedan detectar opciones que de otra forma tal vez no detectarían a que se les pueda ocurrir a despertar una creatividad que de otra forma quizá no despertaría o no despertaría de forma constructiva entonces este es un ejercicio que nos ayuda a fortalecer el control de nuestra mente y el control de nuestra emoción y es además muy agradable muy sanador cuando nosotros cambiamos nuestra actitud cambiamos nuestro estado podemos construir mejores cosas y voy a terminar con esto no hay manera de que dando pasos hacia adelante si estamos bien orientados no avancemos a veces la cumbre parece elusiva pero cuando uno menos se lo espera se alcanza y el paisaje al otro lado siempre es inmensamente bello no se den por vencidos siempre sigan adelante asegúrense de estar bien orientados eso sí y avancen avancen hacia la cima hacia la cumbre disfrutando el camino ya está vamos a cubrir nuestro ombligo con los centros de las palmas mujeres con la derecha primero hombres con la izquierda y manteniendo nuestra atención adentro entre el ombligo y la baja espalda deslizamos las manos relajamos los brazos lenta y uniformemente abrimos los ojos muy bien muy bien bueno pues ya está ya está y espero que les haya gustado un fuerte abrazo bendiciones y junio todos que le hagan que le hagan a la y y y y y y Gracias.